Diputados Jalisco En el tercer día de análisis del segundo informe de gobierno, los diputados de Jalisco recibieron a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Se formularon cuestionamientos sobre el desempeño y resultados de las dependencias durante el año pasado, como apoyo a productores del campo, de maíz y leche, saneamiento de aguas, protección a recursos naturales, verificación vehicular y beneficios de los programas de gobierno. Los responsables de las dependencias respondieron puntualmente y se comprometieron a redoblar esfuerzos. De esta manera, los diputados de Jalisco cumplen con una de sus principales responsabilidades.